Lupita Jones hundida por las declaraciones de Elena Liza Raga. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, la imagen de Lupita Jones está más manchada que nunca y pues en esta oportunidad sale una nueva persona a declarar todo lo que vivió al lado de Lupita Jones en un concurso de belleza en el año 2013. Se trataría de Miss Sinaloa, nuestra queridísima Elena Liza Raga y pues ella comenta que básicamente fue la culpable entre comillas de que sacaran a Lupita Jones de Televisa y pues no precisamente porque ella haya emitido un comunicado en contra de Lupita Jones o haya difamado a esta mujer, sino todo lo contrario. Lo que sucedió fue que Lupita Jones intentó interferir en la decisión del jurado para que Elena no fuera electa como Miss Sinaloa 2013. De hecho, entérate tú mismo de las declaraciones de esta guapísima mujer. Curso era la favorita del jurado y entonces me hizo el jurado que Lupita Jones en ese momento se metió con ellos. De hecho, amigos, Elena comienza relatando todo esto que en el momento que Lupita Jones intenta intervenir en cuanto a su figura y en cuanto a todo, pues lo primero que le dice a Elena es que es una de las candidatas favoritas y que incluso lo único que tendría que hacer es bajar algunos jiritos de las caderas para que ella pueda ser la ganadora. Esto fue lo que le dijo pues la mismísima Lupita Jones en el momento del concurso. Sin embargo, en la noche final del concurso, pues Lupita Jones arremetió en contra de esta guapísima mujer y le dijo al jurado, siendo Elena una de las favoritas, que ella no podía ganar, que aunque ellos quisieran ponerla como ganadora, esto no podía suceder. Y pues Elena sigue relatando esta historia de la siguiente forma. En ese momento se metió con ellos y les dijo que yo no podía ganar nuestra belleza. Amigos, realmente esto está configurado, o mejor dicho, está considerado como una trampa totalmente. De hecho, la persona, la productora principal de todo este concurso y también una de las personas quienes está adentro de Televisa se enteró de toda esta situación debido a que trabajaba directamente con Elena y lo primero que hicieron fue sacar a Lupita Jones de Televisa. Y así es como lo cuenta pues la mismísima Elena Lizarraga. Que noció campo, decidió darle de baja y ella fue la que la sacó de Televisa por esto que me hizo. Amigos, lo más contundente del asunto pues es que todas las niñas que han pasado por las manos de Lupita Jones realmente han tenido que enfrentarse a una pesadilla completamente, desde el estilo de su forma de ser hasta algunas han tildado que Lupita Jones la primera vez que las vio las hizo sentir como una cucaracha, totalmente chiquititas y como si no fueran nada en la vida. Una de las cosas que también alegó Elena a todo este drama fue que Lupita Jones la obligó a hacer una dieta en la que bajaría 6 kilos en una semana. De hecho, pues Elena dice que la obligaron a utilizar herramientas necesarias pues para que ella pudiera bajar de peso en cuanto a solo comer almendras y cosas de este estilo. Bajó 6 kilos en una semana, que pura así dieta extrema de que puras almendras. Amigos, realmente esto no es nada saludable para ninguna persona y pues ya tenemos algunas declaraciones de muchas mujeres que han tenido que vivir lo mismo. Otra de las cosas que alegó Elena en esta entrevista fue la manera en la que se expresa pues Lupita Jones de las niñas a las que ella estaría entrenando para ser reinas de belleza y esto fue lo que dijo Elena. Al momento de hablar sí era como muy ególatra de que tú sí mismo, o sea, no eres nadie. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este problema? Realmente la cosa se está volviendo bastante turbia, sobre todo porque ya hay peticiones y están agarrando firmas para que despidan a Lupita Jones de Miss México Universal. Y pues otra de las cosas que nos enteramos por ahí es que a Lupita Jones la están desalojando porque esta mujer no podría pagar el alquiler. Otra de las cosas que argumentó pues nuestra queridísima Elena Liz Arraga pues es que básicamente Lupita Jones se jacta de decirle al público que ella es la persona quien pagaría las cirugías plásticas de todas las mises mexicanas y no es así porque estas mismas mujeres son las que se tienen que costear todos los gastos del concurso. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Estarían por parte de Lupita Jones o del grupo de mises quienes ahorita están alzando la voz en contra de esta ex reina de belleza? Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Femmos Vlogs. ¡Gracias!